¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Cómo dice chicos? ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer! ¡Más recio! El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron ¡Eso es! ¡Y dice! ¡Ya viene amaneciendo ya la luz! ¡Levantate de mañana! ¡Mira qué! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muy bien! Era ser florecita Y darte los buenos días Quisiera ser un San Pedro ¡Con la música! ¡Eso es! ¡Ven y amaneciendo ya la luz! ¡Hora sí todos! ¡Levántate! ¡Levántate de mañana! ¡Fuerte el aplauso a Santi! ¡Fuerte el aplauso! 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 Gracias.